Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Hogwarts Legacy Bueno, hoy nos vamos a hacer la misión esta principal Porque como veis me he hecho todas las secundarias Muchas de las secundarias me las he hecho fuera de cámara porque eran facilitas La verdad, y no... Yo creo que no merecía la pena grabarlas Para no hacer tampoco una serie mega eterna Así que nada, como prometía Sebastián Nos veríamos en Velcroft, tal, tal Bueno, pues el caso es que tenemos que ir a buscarle Tampoco tiene más historia Ah, por cierto, lo que sí que tiene historia Velcroft, por si no lo sabéis, está aquí, ¿vale? Está aquí, venís aquí Y aquí es donde estamos Venga, a ver Se ha subido aquí a la Torreta, pues venga A esperarle Nos echamos una cesta en la torreta, ya sabéis que cuando esperas Te echas una cesta en el suelo y ala A ver que nos cuenta ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más Velcroft ya no es lo que era Nadie se ha sentido a salvo aquí Desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio El castillo de Rugwood Mi tío Solomon fue a Auror Y se niega a investigarlo Incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne Puede que con una varita, además Oía un duende referirse a los magos como Portavaritas ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente Por eso estoy buscando respuestas Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó Anne siempre fue la más traviesa de los tres Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí Pues sí Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco Igual me devuelve a la Anne que conocí Venga, vamos a casa de mi tío Por aquí Pues venga, vamos Dale brío Feldcroft estaba antes más animado Con los partidarios de Runrock merodeando por aquí La gente permanece oculta Aquí es Mi hermana debería estar dentro Pues venga, vamos ¿Qué caballero me deja pasar primero? Ah, pues no, pasa a él ¡Ajá! Sebastián, ¿dónde? Eso es lo que creo que es Ya lo hemos hablado, chicos Los higos secos no deshacen maldiciones No es posible Cuanto antes aceptes la realidad, mejor Nos faltan cosas por probar No hay cura ¿Por qué no lo aceptas? Nunca Nunca lo aceptaré Mira lo que has hecho Anne Lo siento Vete Menudo drama Familiar Parece que vamos a echar la pota Siento que hayas visto eso Si no te importa Necesito estar a solas un poco Pobre Sebastián No era la visita que esperaba Siento lo de antes Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar Estás bien, Anne No pretendía interrumpir No lo has hecho De verdad Y estoy bien El dolor de la maldición se produce por brotes Y de repente No es culpa de nadie Encantada de conocerte, por cierto Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti Sí Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado En defensa contra las artes oscuras Ah, la querida profesora Hecat Es una bruja poderosa Y sabe mantener a raya a los alumnos Como mi hermano y como yo Hecho de menos Hogwarts Pero tampoco me importaría estar en Felcroft Si no fuera tan deprimente Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián Cada vez que está en casa Esto ya no es el refugio acogedor que solía ser Sebastián dijo que tu tío fue auror Pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo El tío Solomon está frustrado Por lo que me pasó a mí Y porque Sebastián cree que puede arreglarlo Tienen buena intención, lo sé Pero mi tío tiene razón Esta maldición no se puede deshacer Lo presiento Sebastián no puede aliviar mi dolor Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo Bueno Haré todo lo que pueda Te prometo que hablaré con él del tema Gracias Me temo que su búsqueda de la cura es inútil Empiezo a estar cansada Debería descansar Gracias por pasarte por aquí Te deseo lo mejor Ya ves, ya era con el tío ¿Me hay que hablar con el tío? Ah, espérate Creo que aquí hay una notita Vamos a cogerla, a ver qué es Ese aquí de pociones es mío No tuyo No toques mis cosas Otra notita Que diría Horware no es lo mismo sin ti Bueno, Seb sigue siendo igual de horrible que siempre Pero ya sabes a qué me refiero Espero que te encuentres mejor Vale ¡Rebelio! Nada más interesante Pues venga A ver Ese chico me pone de los nervios Disculpe, señor Sallow Ah, sí Sebastián es tu amigo Te pido perdón por mi sobrino No sabe cuándo parar Estaba a punto de ir a ver a Anne ¿Vienes de la casa? ¿Cómo está? Está bien Dijo que se iba a descansar No hay forma de curarla Venga, vamos a... Seguro que algo... Puede ser que aún no haya descubierto el remedio Hablas como Sebastián También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana Si hay un remedio, él lo encontrará Tu fe en Sebastián no servirá de nada Anne sufre una maldición de magia oscura Y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones Darle esperanza es cruel Solo podemos intentar que Anne esté cómoda Y no llamar la atención de los seguidores de Runrock Bueno Entiendo lo que dices, señor Bien Yo sé qué es lo mejor para Anne y para Sebastián Son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más Si de verdad quieres ayudar Tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere No sabe el daño que puede causar si no se detiene Espero que recuerdes lo que he dicho Buen día Debería ver cómo le va a Sebastián A ver Este seguro que sí es lo suyo y hacemos el favor ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar Te pido disculpas por mi tío Reconozco que no esperaba que se enfadara así Siempre está enfadado Desde que murieron mis padres Empeoró cuando hirieron a Anne De algún modo parece culparme de ello No deja de decirme que soy igual que mi padre Como si fuera un insulto Soy yo quien intenta ayudarla Él ha desistido simplemente Tanto Anne como tu tío Parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella Me niego a creer eso El dolor de Anne no es solo físico La ha cambiado por completo Echo de menos a mi hermana Y voy a recuperarla Ven conmigo Tengo que enseñarte dónde pasó Ya sabía yo que esto sería... Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente No deberíamos infravalorarlos Venga, vamos a matar unos cuantos goblins O duendes, mejor dicho, perdón Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada Están excavando en busca de algo Vamos a machacarles el culo Ja, ja, ja Que esto es lo que mola Ahí arriba En esa meseta Es donde maldijeron a Anne Por aquí Hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos Runrock sabe lo que hace Es un honor formar parte de ello Para mí el único mago bueno es el mago muerto Aquí hay algo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hasta luego, Lucas La verdad es que cuando vienen de uno en uno es súper fácil Lo único que complica es cuando hay un montón Esperamos, cuando es de uno en uno No tiene ninguna complicación ¡Tanquina! ¡Acción! ¡No! ¡Decendió! ¡Con fringos! ¡No! ¡Clara desventaja! ¡Creo que es obvio, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No descansar! ¡Pero qué es de eso! ¡Descendo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Has cometido tu último error! ¡Oh! ¡Vas a sufrir! ¡Con fringo! ¡Hay que tener pocas luces para volver aquí! ¡Levioso! ¡Lo haces! ¡Ahí está! ¡Acción! ¡Incendió! ¡Infringo! ¡Me lo pones muy fácil! ¡Con fringo! ¡Levioso! ¡Venga! ¡Incendió! ¡Con fringo! ¡Una persona menos de la que preocuparme! ¡Difindo! ¡Levioso! ¡Fallaste! ¡Incendió! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Ah! ¡No! ¡Te lo haré! ¡Levioso! ¡Con fringo! ¡No descansaré hasta que mueras! ¡Con fringos! ¡Acción! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡No está! ¡Es acrobacia solo ofos mío! confieso que ha sido peor de lo que había previsto intenté advertirte que a mí me gusta pelear hombre llámame cuando tengas que pelear llámame que es lo más divertido esto que está destruido habrá que arreglarlo que es bueno dónde está este hombre habrá que seguirle supongo por donde ha entrado por ahí ya está venga esos seguidores han tenido lo que se merecen estoy de acuerdo aquí es donde ocurrió olimos humo durante la noche cuando miramos afuera vimos unas llamas procedentes de esta finca han hecho a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla le preocupaba que hubiera heridos se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente de repente surgió una voz gélida de algún punto del humo a un niño se le ve pero no se le oye y se produjo una explosión cegadora ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí que intentaban ocultar eso digo yo en efecto quizás sea agarrarse a un billy wig ardiendo pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quien quiera que maldijo a han podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño así podría dar con una cura tal vez sí los seguidores están en todas partes pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo y en el castillo de rugwood que echamos un vistazo pues venga parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto tienen centros para todo vale aquí hay un horno habrá que encenderlo quien vivía aquí lleva abandonada desde que vivo aquí se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos pero no he oído nada más rebelio pero vamos a seguir o mira ahí hay algo he oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes es un misterio que el ministerio no haga nada los seguidores de run rock siempre van armados y están listos para luchar en el pensadero no me parece eso creo al menos sebastian por aquí crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a han puede ser pero a mí esto me parece intencionado sebastián esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts hace cientos de años quien que encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día con un recuerdo en el que aparecía esta casa había una niña y sequía los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos la niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora morganak era una de los guardianes los guardianes como los de quidditch y has encontrado un pensadero en la biblioteca me he perdido sé que hay mucha información que asimilar ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo y no no es como el quidditch se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento está relacionado con la cámara de Gringotts a ver si lo he entendido bien Ranrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts a donde llegaste por medio de un traslador y has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes ah y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de quidditch si no te conociera creería que estás de broma si lo piensas puede resultar demasiado verdad el caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes pues vale mira esto alguien ha apilado esto aquí por algún motivo está bloqueando algo solo hay un modo de averiguarlo uuuh mazmorrita me parece a mi pues habrá que ir ah no no es mazmorrita por qué bloquear una escalera puede que aquí haya algo que merezca la pena lumos han dejado todo esto tirado sin más por aquí entiendo que buscan algo más grande rebelio lumos una entrada del diario de Isidora parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora rebelio lumos accio wingardium leviosa lumos no te lo vas a creer puedo ver la bóveda como un sueño despierto rebelio lumos a mí también me pasa ahora que entrar aquí o algo no sé que suena raro pero si te soy sincero ya nada que me digas me suena raro me alegro puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra como si fuera una ventana ya me ha pasado otras veces te escucho tengo una habilidad poco común para ver susurros de magia antigua no sé qué esperaba que dijeras pero eso no desde luego sabía que no me lo habías contado todo magia antigua a qué te refieres exactamente no lo sé bien pero los guardianes han dicho que es una magia poderosa que sólo deben usar unos pocos elegidos y puedes usarla no lo sé pero fig y yo creemos que run rock ha encontrado un modo de dominar ese poder mágico me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos eso es lo que intentamos averiguar lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo espera podemos ir a la bóveda directamente desde aquí ominis se va a quedar pasmado sí pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora ni siquiera a ominis entendido muy bien pasadizo mágico antiguo secreto e invisible allá vamos estoy por contener el aliento mazmorrita mazmorrita me gustan las mazmorritas ay vamos a luchar bueno a lo mejor es de puzles hay algunas que son sólo de puzles otras de luchar a mi me gustan más las de luchar la verdad pero bueno ya veremos por qué no se ha traído aquí la puerta sebastian mira estamos donde me enseñó el truco de magia ese que no me acuerdo cuál era pero estamos en hogwarts si no me equivoco ajá bonito mapa por qué esconder un tríptico aquí parece que falta algo una nota echemos un vistazo vale algo de interés en la nota un símbolo rúnico he visto símbolos similares utilizados por los guardianes he estado pensando hace muchos años un guardián vivió en esa casa y randro que sus seguidores estuvieron buscando allí has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua ¿crees que han esta maldita con magia antigua? no lo puedo saber pero no lo creo no he visto rastro de ella cerca de tu hermana mmm bien pero eso no significa que no sea magia antigua aún hay muchas cosas que no sabemos cierto quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta pues tendremos que descubrir qué significa todo esto pero ahora debo ver a hominis no te preocupes no le diré nada te he dicho que por lo visto Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en hogwarts pues no creo que vale la pena investigarlo ¿alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? ni idea hominis lo acaba de descubrir te contaré lo que averigüe no sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así estoy hecho un lío pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste estaré en contacto adiós estaré en contacto adiós y se queda ahí mirando la pared bueno pues creo que hemos acabado el episodio de hoy no lo vamos a alargar más ¿no? que se hacen muy largos si no vamos a ver de todas formas pues o sea no tengo ninguna misión ¿y ahora qué hago? no tengo ni una puñetera misión que hacer pero bueno pues nada ya descubrí lo que tengo que hacer voy a a eso acabar el vídeo de hoy que no sé que sea lo siguiente acordaros de darle like, suscribiros, compartir mira al anochecer no se lo digas a nadie ya tenemos una misión para hacer pues nada lo dicho acordaros de darle like, suscribiros, compartir comentar todas las cosas que ya sabéis que es una tontería y es gratis y me ayudáis muchísimo y dicho esto un abrazote enorme y hasta el próximo episodio chao